¡Trebor! ¿Qué clase de dino es este tipo? ¿Y cuál es su debilidad? ¿Trebor? ¿Trebor? Spike, Cannon. ¿Trebor? ¿Qué haces lejos de la computadora? Tengo una emergencia. Mis padres están de visita en la ciudad. Ok. ¿Y eso qué tiene? Ellos piensan que voy a participar en las raptobatallas. ¿Qué? ¿Qué? Las raptobatallas son una serie de combates en donde se pone a prueba la habilidad de combatir entre dos velociraptors. Ellos esperan verme combatir y sobrevivir un combate de cinco minutos contra otro velociraptor. Ah, chicos. ¿Van a seguir peleando o qué? Cállate, Boris. Eres completamente irrelevante. Eso fue malo, Trevor. Vamos, muchachos. Volvamos a la base. Estoy tan solo. Ok. Para poder prepararte para las raptobatallas, a continuación te presentaré el número de pruebas que debo realizar. Necesitas hacerme esas preguntas y decirme si mis respuestas son correctas o no. Ah, ok. ¿Cuánto es 77 al cuadrado? Siete. Cinco mil novecientos veintinueve. Correcto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de dos mil novecientos dieciséis? Siete. Cincuenta y cuatro. Trevor, ¿qué diablos es esto? Spike, necesito entrenar para la batalla de mañana. Resolver problemas de matemáticas no te ayudará en una raptobatalla. Necesito entrenar mi mente para saber cuál es la mejor manera de sobrevivir. A menos de que tu plan sea aburrir a tu oponente con números, vas a necesitar una estrategia mejor. ¿Qué sugieres que hagamos? Creo que es momento para un entrenamiento estilo Rocky Balboa. ¿Qué dices, Canon? Siete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Hola, mamá, papá! Estarán orgullosos de mí el día de hoy. ¡Sí! ¡Pelea! ¿Vas a combatir contra eso? Sí, pero no temas, Spike. Me has entrenado muy bien. Tengo confianza. ¡Ah! ¡Sí! ¡Pelea! ¡Eres un héroe! ¿Llegué tarde? ¿Qué pasó? ¿Ya ganó Trevor? ¡Cállate, Boris!